Días antes de las vacaciones patrias en Nicaragua, al menos el 60% de las reservaciones de turistas hacia la isla de Ometepe fueron suspendidas, así lo manifiesta el jefe de operaciones de los ferries Ometepe. Podría decir que nosotros hace más de un mes atrás, nosotros teníamos la semana patria prácticamente llena de las reservaciones, desde el 11 sábado, toda la semana, hasta el 19 de septiembre. Y se dio un fenómeno más o menos unos ocho días, diez días antes de la semana patria que comenzó la gente a cancelar sus reservaciones. Microbuses, buses escolares que teníamos nosotros reservados, familias con sus vehículos, pues comenzamos nosotros a ver ese fenómeno de que la gente estaba cancelando sus reservaciones. Vos sabes que se dio un rebrote de lo que es el COVID aquí en Nicaragua y después, yo pienso que posteriormente a ese rebrote que la gente comenzó a darse cuenta que estaba pasando, comenzaron ellos a cancelar sus reservaciones y se nos cancelaron más del 60% de lo que nosotros teníamos programado en nuestras programaciones. Ahora, ¿con qué capacidad están trabajando ustedes, Billy, en este momento donde el sector turismo ha sido golpeado severamente? Normalmente en semanas comunes, que nosotros les decimos que no son semanas de celebraciones, nosotros estamos trabajando más o menos con el 30, cuando mucho el 40% de las capacidades de las embarcaciones. Por ejemplo, si la embarcación es de 200 pasajeros, nosotros en un viaje a veces llevamos 25, a veces 30, a veces vamos apenas con 5 pasajeros y así. Pero ya cuando son semanas, en otros años anteriores, pues son semanas como la Semana Patria, Semana Santa, Diciembre, a nosotros pues esas son las semanas que nosotros recuperamos, pues lo que se pierde en los tiempos malos y se nos da un aumento prácticamente del 100%. Nosotros en cada viaje llevamos 150, 200 pasajeros por cada viaje que hacemos de Moyogal para San Jorge. Explican que desde la llegada de la pandemia se han aplicado protocolos sanitarios en los barcos en coordinación con autoridades de salud para evitar contagios. Nosotros desde el principio del año pasado, cuando se dio los primeros casos de COVID aquí en Nicaragua, por medio, en coordinación con autoridades de transporte acuático, que es la Dirección General de Transporte Acuático, el MTI, y la Fuerza Naval, que somos con los que nosotros trabajamos de la mano, comenzamos a implementar lo que es la medida de prevención contra el COVID, utilizando las bombas, por ejemplo, cada vez que el barco arrima en el puerto, salen los pasajeros y antes que aborden los demás pasajeros, se fumiga toda la área de pasajeros, los servicios higiénicos con cloro y pinesol, que es el que estamos usando nosotros por el producto. Posteriormente se le exige a las personas que utilicen su mascarilla, lo contrario, no se les permite abordar al barco. También le estamos aplicando en la entrada, en la rampa del barco, donde pasan los pasajeros para montarse, se les aplica lo que es el alcohol en sus manos y se les dice que por favor utilicen su mascarilla exigidamente, porque esa es la coordinación que tenemos con nuestras autoridades. Marcos Medina, Noticias 12.